con canciones dedicadas a Córdoba, la verdad que cada vez que puedo pues me saco un tema dedicado a mi tierra y ahora tengo una ahí en Perea que la marquesita, así intentaremos cantarla pronto y bueno, voy a continuar y voy a estar con un tema precioso que lo tengo metido en mi disco que yo siempre lo digo que es un tema muy cortito pero con mucho sentimiento que como me ha dicho bien Luis, adentro, que lástima que no, que no es más larga la canción pero no importa porque su brevedad es muy intensa y con el permiso de todos ustedes pues se la voy a dedicar con mucho cariño a mi compañero y amigo, y más que amigo para mí, es como parte de mi familia porque también puedo decir que aparte de Lola de quien he aprendido yo mucho y me ha enseñado, me ha corregido uno de ellos es Luis Bolero, aparte de otras personas también que están aquí hoy así que con mucho cariño, para él y para todos ustedes, Carmen Galán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!